¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Diego y Perito! Y estamos en una nueva noticia, una gran noticia, por lo menos aquí en España ya está disponible Atentos todos, porque ya está disponible EA Access para PC Origin EA... Origin Access se llama, no Origin EA Access, sino se llama Origin Access para PC Ya está disponible por lo menos en España, miradlo, comprobarlo en vuestro territorio Seguramente ya creo que está en todo el mundo, por lo menos donde está disponible Origin Antes de dar ningún detalle, por favor, os recomiendo que reviséis las noticias anteriores Porque seguramente os hayáis perdido algunas de ellas, porque YouTube no envía los vídeos al feed en muchos países Así que gracias por revisarlo, sé que lo vais a hacer Y atentos todos, porque gracias a Origin Access los jugadores de PC podrán acceder de forma ilimitada Por 3,99€ al mes a juegos de PC, que sí, que muchos de ellos ya vosotros lo tenéis Pero atentos porque esto es el principio, se van a ir añadiendo juegos Pero atentos porque habrán títulos como Battlefield 4, Dragon Age Inquisition, Los Sims 3, This One of Mine Y próximamente, como bien os he dicho, van a llegar juegos de la compañía de desarrolladores independientes Para hacer una lista muy completa Se va a aparecer muchísima a su versión paralela, por decirlo de alguna forma, de Xbox One Los jugadores de PC podrán disfrutar de lanzamientos de Electronic Arts por tiempo limitado antes de que se publiquen oficialmente Los jugadores de Origin Access dispondrán de varias ventajas The Vault, en el que los miembros podrán descargar y probar versiones completas de 15 juegos para PC Y próximamente se van a añadir más Jugar primero por un tiempo limitado a los juegos de PC de Electronic Arts Antes de que se publiquen y podrás comprar la versión final Y se van a conservar las estadísticas y los datos Encima, nos vamos a ahorrar un 10% en las compras de videojuegos de Origin Tanto en videojuegos, DLCs, packs de contenido, etcétera Podremos cancelar la suscripción en cualquier momento Y lo único que tienes que hacer es ir a la fuente de descripción Y si te interesa La verdad es que yo siempre he visto en esto un servicio muy positivo Y bueno, tienes toda esa colección de juegos mientras estás suscrito a este servicio Y la verdad es que el precio no es para nada elevado Y vale la pena, creo yo, eh Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao